La muerte de la mujer embarazada que simbolizó el horror de la guerra en Ucrania tras el bombardeo ruso de la maternidad en Mariupol. Su imagen, postrada en una camilla, ensangrentada, con la mirada perdida, agarrándose su vientre, le dio la vuelta al mundo. La mujer había sobrevivido al ataque del miércoles pasado y fue trasladada a otro hospital. Hoy se ha informado que tanto ella como su bebé han perdido la vida.